¿Qué es la Universidad Nacional de la Universidad de Colombia? ¿Qué es la Universidad Nacional de Colombia? En el área de la investigación de operaciones, fundamentalmente a través de trabajos de grado y tesis de maestría y doctorado. ¿Qué es la Universidad Nacional de Colombia? 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 El libro de Colombia, el libro Métodos de Optimización Linear. Tenemos también otro de esta área, que es uno que produce un profesor de la Universidad Nacional, Guillermo Lozano Jiménez, o Jiménez Lozano, produjo un libro que se llama 100 problemas de programación lineal resueltos. Además un libro gratis que tenemos colgado en las páginas de EUMET Es un método cuantitativo de gestión mediante WinQSB Es un software de aplicaciones de investigación de operaciones Que lo hemos venido enseñando su manejo a través de mucho tiempo Y quisimos sacar eso con mi compañero de grupo de investigación, Juan Carlos Vergara Quisimos sacar eso a la luz como una manera de contribuirle al estudiante Para que pueda hacerse el manejo de WinQSB más fácilmente Y es un libro gratis de modo que creo que eso en resumen es lo que he hecho en esta trayectoria DEA, que son siglas del inglés de Envelopment Analysis Análisis por envoltura de datos o análisis envolvente de datos Esta es una técnica no paramétrica de estudiar la eficiencia Y se basa fundamentalmente en los principios de la programación lineal Principios económicos manejados con la programación lineal Lo que trata el DEA es de examinar la actividad de cualquier tipo de organización Considerando los inputs que requiere para generar sus distintos outputs Y comparar esa organización con todas las demás de su especie Teniendo en cuenta cuánto input para cuánto output Entonces, a partir de esa comparación se puede establecer lo que es el índice de eficiencia Para cada una de las firmas que participan en este tipo de comparación Es como una referenciación competitiva o benchmarking Entonces, para cada firma que entra en esa evaluación Le vota su nivel de eficiencia Y si no tiene una eficiencia 100% Le dice cuáles firmas están haciendo las cosas bien Y pueden ser sus referentes Eso es lo importante de esa técnica Como les digo, se basa fundamentalmente en programación lineal Porque, digamos, planteado el modelo DEA Lo que se hace es resolver un problema Un modelo de programación lineal para cada una de las firmas Tienes 100 firmas, te vas a resolver 100 problemas de programación En ese momento Involucrando a todas A la empresa que se va a evaluar Y a todas las demás De manera que se compade ella con todas las demás Entonces, ahí resultan todas comparándose contra todas Eso es la importancia que tiene el DEA Lo hemos venido trabajando Y la tesis doctoral mía fue sobre DEA En logística puntual Así se llama Y... Tenemos alguna investigación en este campo, ¿no? En este momento El último artículo lo tenemos publicado En una revista venezolana OVNI Que allí estamos haciendo un análisis de la eficiencia de los municipios Del departamento de Bolívar En la aplicación de los recursos Que se destinan por las transferencias nacionales A los vigentes territoriales Entonces estábamos mirando la eficiencia en el aspecto de educación Cómo se han aplicado los recursos Qué resultados se han obtenido Entonces se comparan todos los municipios de Bolívar De acuerdo con una metodología que el DNP Ha exposado Y que se basa precisamente en DEA Entonces aplicamos eso Y publicamos ese... 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 En este momento estamos tratando de... De... Construir, digamos... Un... Un artículo Que tenga que ver con el DEA Aplicado a las cadenas productivas Hostos productivas Del departamento de Bolívar A fin de... De mostrar en el... Eso como toda una cadena de suministro Y cómo se puede manejar a través del DEA Para evidenciar eficiencia o ineficiencia Interna dentro de la cadena de suministro Necesitamos en eso Es un poco más complejo Que lo que hemos tratado ¿Qué es lo que hemos tratado en la cadena de suministro? ¿Qué es lo que hemos tratado en la cadena de suministro? ¿Qué es lo que hemos tratado en la cadena de suministro? ¿Qué es lo que hemos tratado en la cadena de suministro? ¿Qué es lo que hemos tratado en la cadena de suministro? ¿Qué es lo que hemos tratado en la cadena de suministro? ¿Qué es lo que hemos tratado en la cadena de suministro? ¿Qué es lo que hemos tratado en la cadena de suministro? ¿Qué es lo que hemos tratado en la cadena de suministro? Gracias.